hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo crear un personaje en canva para esto vamos a entrar en un proyecto nuevo en lo que sería canva vamos a dirigirnos a la sección de apps abajo a la izquierda al final de todo el menú acá ya lo tengo seleccionado pero de igual forma esto lo que veríamos vamos a bajar un poco y en crear algo nuevo vamos a buscar este que dice bueno dice creador de personajes acá vamos a darle en usar el efecto creador de personajes comienza a cargar lo que sería la interfaz y ya tendríamos todos los estilos para crear nuestros personajes ahora vamos a seleccionar primero un cuerpo esto nos va a generar un personaje completo por defecto y con esto ya podríamos empezar a editarlo por ejemplo podríamos cambiar en la posición del cuerpo podríamos cambiar lo que sería su ropa en base a la posición estaremos alterando lo que sería la acción también del personaje lo voy a dejar caminando puede ser acá podemos cambiar el estilo de cabello puede ser un cabello más corto un cabello más largo si le doy en ver todo vamos a ver todo el menú de estilos de cabello que tenemos podemos ponerle un afro podemos ponerle no sé una especie de gorrito no sé qué es eso un cabello afro más corto chonguitos creo que le dicen a esto en algunos países y bueno voy a dejar el afro acá podemos cambiar también sería el rostro la expresión del rostro igual forma si le damos en ver todo vemos todas las expresiones que tenemos tenemos feliz asombrado triste molesto bueno vamos a decirle que contento asustado sorprendido y bueno no sé una expresión de calma bajarle la molesta ver y ya por último podríamos cambiar lo que sería el tono de piel vemos tenemos diferentes tonalidades voy a dejar en la que está por defecto y podemos cambiar el color del cabello en este caso voy a dejarle un como ese pelirrojo creo que sería este bueno este es un poquito naranja más o menos y esta sería la forma que tenemos de crear un personaje o un avatar en canvas si les fue de utilidad les pido que le regalen un like al vídeo y de ser posible suscríbanse al canal ya que de esa forma apoyen el contenido y bueno eso sería todo por este vídeo